¿Tu hijo también dice las palabras incompletas? Dice sólo los finales de las palabras. El día de hoy te comparto tips y estrategias para lograr que las diga completas. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de aletaterapia. Y este tema de las palabras incompletas es súper frecuente porque adivina qué. Entre el año y medio y los dos años será muy frecuente, común y natural que tu peque utilice algo que conocemos como aproximaciones. Esto hace referencia a esas palabras incompletas, decir el final de la palabra, decir tan sólo una sílaba de ella. Y a pesar de que es parte evolutiva del desarrollo, siempre se recomienda corregirlo con estas estrategias para que poco a poco tu pequeño pueda decir estas palabras completas. Es un signo de alerta que tu hijo de más de dos años continúe utilizando este tipo de aproximaciones. Se considera normal antes porque los niños tienen una tendencia a simplificar sonidos y palabras que les parecen complejas. Puede ser ya por el tamaño que tienen o por la combinación de sonidos que presentan. Pero una vez que este desarrollo va avanzando, ellos pueden producir mejor los sonidos, mejor combinan estos mismos sonidos y hacen palabras más largas, por lo que ya no se tendría que observar. La primera estrategia que te voy a dar se llama énfasis prosódico, es una estrategia formal de intervención en el lenguaje. Y hace referencia a que con tu voz hagas énfasis o prolongues ese sonido, esa sílaba que le está faltando a tu peque para que pueda escucharla mejor. Aunque después de esto siempre vas a favorecer que él trate de decir la palabra completa. También se recomienda el ejercicio de segmentar para después repetir completo. Esto puedes hacerlo con bloques, con masita y que al final a tu peque le quede claro que estás tratando de hacer una unidad, una sola palabra para que trate de producirla de la misma manera. Y si es cierto, no hablamos segmentado, por eso al final siempre se pide que se diga la palabra completa. Por último, no te olvides de utilizar palabras que sean simples. Por ejemplo, puedes trabajar palabras de una sola sílaba y después empezar a trabajar con palabras bisilábicas que sean parte de su rutina y que sean funcionales. Déjame tus dudas sobre el lenguaje de tu peque en los comentarios.